Encontré tu foto en aquel baúl de cosas viejas Te olvidé en mi habitación el día en que partiste Todas las veces divisas los momentos de alegría El volver a verte aunque sea en fotografía Todas las historias que escuchaba cuando el niño Eran tan reales cuando tú estabas contigo Y todas las historias que creamos siendo niños Llevó los recuerdos en mi corazón Y no te olvido Y no te olvido Y no te olvido Y no te olvido El volver a verte aunque sea en fotografía Todas las historias que escuchaba cuando el niño Eran tan reales cuando tú estabas contigo Y todas las historias que creamos siendo niños Y no te olvido Y no te olvido Y no te olvido Y no te olvido Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable Soy Liliana Noble Alemán ¡Comenzamos! Pulso Saludable Cuidando tu estilo y forma de vida Un programa diseñado especialmente para ti Que te ocupas de tu salud Conduce Liliana Noble 4 a la tarde con 4 minutos 16 horas con 4 minutos Muy buenas tardes Tengan todas y todos ustedes Soy Liliana Noble Alemán Y le doy la más cordial bienvenida Al Pulso Saludable del día de hoy Estamos transmitiendo completamente en vivo Desde las instalaciones de Proyecto Radio MX En la zona centro de la ciudad capital En este día 14 de marzo del año 2023 La temperatura 27 grados centígrados Afuera llueve Recuerda usted Febrero loco Marzo otro poco Yo que me quejaba hace 8 días ¿No? Mi queridísimo Diego De que los calores Y que en marzo tenía que llover Y no sé qué Pues se me cumplió Con esa sabiduría Que me está deparando el universo Haré otras peticiones Como por ejemplo Que ya se acabe la COVID-19 Porque ya este bicho nos tiene muy cansados Y además ha hecho muchas Muchas cosas feas Pero también hay mucho aprendizaje En materia de salud Hoy tenemos un programa bastante interesante Va a llevarse a cabo próximamente Un taller para los profesionales de la salud En el área del tabaquismo Vamos a platicar más adelante Con una experta Además el jueves de la semana pasada Tuve la oportunidad de conocer El búnker tan famoso En los años en los que gobernaba El presidente Felipe Calderón Y hoy vamos a conocer un poquito El túnel y todas esas cosas que hicieron Nada más para que usted tenga conciencia 3 mil millones de dólares Costó este inmueble Que se pagaron con sus impuestos Con mis impuestos Y que en realidad no tenía Ninguna utilidad de este hombre Porque las cifras no cambiaron nada Vamos a al final de Pulso Saludable Le enseñaremos cómo fue este recorrido Para que usted también lo conozca A través de la plataforma De Pulso Saludable Múltimo Y ya puede entrar a nuestra página En línea www.pulsosaludable.com Y un invitado muy especial Así es que vamos a dar inicio Pues a la zona de trabajo del día de hoy Gracias mi queridísimo Diego Que me acompañan los controles técnicos El día de hoy Las cuatro de la tarde Ya con siete minutos Este catorce de marzo de dos mil veintitrés La temperatura continúa En veintisiete grados centígrados Y ya se encuentra a través de la distancia En una de estas plataformas de comunicación Tan novedosas y tan ayudadoras En las redes sociales Y ahora en estas alternativas de comunicación El doctor Alfredo Mendoza Vargas Él le cuento Es subdirector de desarrollo De aplicaciones clínicas Del Instituto Nacional de Medicina Genómica Responsable del laboratorio De diagnóstico COVID-19 Del Instituto Nacional de Medicina Genómica De NA Ah bueno, esto no es la parte del inglés Y va a platicar con nosotros Los próximos minutos Sobre esta participación Que ahora tiene el INMEGEN Usted lo conoce Y si no lo conoce Y lo ha visto más o menos Está ahí en la zona de hospitales En la salida a Tlalpan Es una estructura de colores Lila, morado, azul La verdad es que es una institución Físicamente muy atractiva Y llena, llena de muchísimo talento Y sobre todo ellos mexicanos Y vamos a platicar con él Los próximos minutos Sobre el laboratorio de identificación humana De esta institución del INMEGEN Doctor Alfredo, mil gracias Por estar con nosotros en Pulso Saludable Muy buenas tardes Un gusto también estar con ustedes Para poder extender Esta información que nosotros tenemos En el instituto Y para que Audencia Tenga mayor información Sobre lo que estamos haciendo En el proyecto de identificación humana Claro Semanas atrás Más bien meses atrás En una de las conferencias de prensa Que ustedes llevaron a cabo Me acuerdo ahí en el instituto En este enorme auditorio que tienen Nos platicaban Estaba ahí el subsecretario De derechos humanos Alejandro Encinas Y todo el equipo de expertos Y expertas En el tema del INMEGEN Y nos hacían la presentación Prácticamente oficial De la existencia ya De este laboratorio De identificación humana Que está sirviendo Y servirá de muchísimo más Para poder servir de ayuda Pero seguramente a estas personas A esta identificación Hay muchísimas personas Que desafortunadamente Han perdido la vida Y no se han identificado Pero seguramente La gente La audiencia A los que no conocemos nada Al respecto Diremos ¿Qué beneficio trae socialmente esto? Cuéntenos por favor doctor Sí, realmente contamos Con una situación muy compleja En cuanto a las pérdidas O a las desapariciones humanas O de familiares que hemos tenido Durante años Y quizás hasta décadas Actualmente se cuenta Con un número de 52 mil Cuerpos por identificar Es muchísimo Porque la verdad es que Es algo que Anteriormente Pues no se tenía Un conocimiento real De estas cifras En cuanto a desapariciones Y finalmente A la pérdida Que nos De familiares Que no se han podido localizar Este Siguen como desaparecidos Realmente Las personas Que no han encontrado A su ser querido Pero existen estos 52 mil Cuerpos Que no se han identificado Entonces La idea que nosotros tenemos Es apoyar En coordinación Con la Comisión Nacional De Búsqueda Para poder Darles O tener Información genética De estos restos Para que puedan ser Contrastados Con las referencias Familiares Esto Es una jornada Con un enfoque Masivo Para poder Obtener Suficientes datos Y poder hacer Este match O genético Como nosotros Lo llamamos Y poder hacer La identificación Final Y poder entregar Un resto Un cuerpo A los familiares Que están buscando A sus A sus Personas desaparecidas Esta es la idea Que tenemos ahorita Y nosotros somos Una parte De ese grupo De trabajo Estamos trabajando En coordinación Con la Comisión Nacional Para poder tener Esta información Estos resultados Claro Doctor Y estos 52 mil Cuerpos Restos Por identificar Físicamente ¿Dónde se encuentran? Se tienen Digamos Se han estado Obteniendo De fosas Candestinas De fosas comunes Este Y esos Los tiene Digamos Los centros regionales De identificación humana Los tienen resguardados ¿No? Entonces También existen Todos estos cuerpos Existen En todo El sistema De Que se encarga De la identificación No nada más Los centros regionales Sino también Las fiscalías Es donde se encuentran Todos estos restos Óseos Que tenemos que estar Digamos Debemos De analizar Genéticamente Para poder Obtener una huella Genética Y poder Contrastar con los Comerciales Y esta Obtención De la huella Genética ¿Es algo Novedoso Que se ha Implementado A partir De este Gobierno? ¿O ya es una idea Que se venía Trabajando De años Atrás? ¿O todo esto Es nuevo Doctor No Esta huella Genética Ya tiene Esta técnica Para la Obtención De esta huella Genética Ya tiene Mucho tiempo Que está Disponible Realmente Son Digamos Estrategias De biología Molecular Que nosotros Le llamamos ¿Por qué? Porque a partir De la molécula De ADN Nosotros podemos Obtener este Tipo de Información Realmente Se utiliza Se utilizan Patrones Que tenemos O que cada Persona tiene En su ADN Dentro de sus Células Y que eso Es posible Evidenciar O determinar A partir De el DNA Que se está Extrayendo De las De las De las muestras O de los restos Óseos ¿No? La idea Es que Estas Tecnologías Ya tienen Tiempo No es algo Novedoso Pero el Enfoque Que se está Digamos Que se está Buscando Es el Enfoque Masivo De hacerlo Simultáneamente Con varios Centros De Identificación Y como Le digo Esto Siempre va a ser En coordinación Con la Comisión Nacional De Búsqueda Y el Centro Nacional De Identificación Y más o menos Ustedes Tienen idea De cuántos Años Llevan Estas 52 mil Cuerpos Que no Han sido Identificados Porque De pronto La gente Pudiera Pensar Que Se han Generado El Año Pasado O El Día De Ayer O En El Mes Previo A Esta Charla Cuántos Años Llevan En realidad Estos Cuerpos Sin Poderse Identificar Realmente Tienen Pueden 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 Hace Un Año O Pueden Hace De Hace 10 O Hasta 15 O 20 Años Realmente Esto es Un reto Para Todos Los Centros Que Estamos Involucrados En Esta Parte Porque Realmente Vamos A Hacer Identificación De Muestras No Recientes Que Quizás Han Pasado Por Un Proceso De Degradación Tanto Natural Como Quizás Química Inclusive Han Pasado Por Una Situación De Que Han Sido Los Restos Quemados Han Sufrido Un Deterior Que Va Más Allá De Lo Natural Entonces Esta Es Una De Las Cosas Que Tenemos Muy Claro Son Muestras Son En Donde Es Muy Difícil Obtener El DNA Pero Vamos A Hacer Todo Lo Posible Para Obtener Esta Huella Genética De Cada Uno De Estos Que Vamos A Estar Y Decía Usted Doctor Alfredo Que Lo Están Planeando Hacer De Forma Masiva Entendería Que La Técnica Para La Obtención De Esta Huella Genética Que Usted Nos Menciona Se Compartirá En Todos Estos Centros Y De Esta Manera Los Resultados Serán Simultáneos Pero Para Entender Un Poquito Más Es A Través De Un Software O Cómo Funcionaría Para Obtener Pues Prácticamente La Mayor Parte De Estos 52 Mil Restos Y La Identificación El Match Como Usted Dice ¿No? Si La Digamos El Match Con Los Con Los Familias Que Están Buscando A Sus Desaparecidos Este Si Realmente Es Es Una Es Tenemos Que Tener En Cuenta Y Estos Estos Restos Tienen Que Ser Analizados De Una Manera Muy Cuidadosa ¿Por qué? Porque Tenemos Que Tener Cuidado Con La Custodia De Cada Una De Las Muestras ¿No? Entonces Una Vez Que Nosotros Los Analicemos Se Va A Generar O Generemos Esta Huella Genética En Este Caso Nosotros Lo Llamamos Perfil Genético Se Se Va Genera Una Base De Datos Esa Base De Datos Se Va A Mantener O Se Va A Resguardar En El Centro Nacional De Identificación Humana Que Ya Está En Su Pronto Operación Y Este Centro Va A Almacenar Toda Esa Información Y Esta Información Va Estar Disponible Para Los Otros Centros Que Tienen Muestras De Referencia De Familiares Y Que Anden Buscando Con Otros Perfiles Que Han Obtenido De Este DNA Que Obtengan De Los Familiares Hacer El Match Final Para Poder Hacer La Identificación Realmente Este Enfoque Masivo Es Que Se Va A Generar Una Base De Datos De Toda La Información Que Se Genera En Los Centros Tanto Las Muestras De Referencia Como De Las Muestras Que Se Van A Analizar Con Los Restos Socios Y ¿Cómo Lo Hacen Técnicamente Se 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 Toma Una Muestra De Estos Restos Y Luego Se Analizan En Estas Tecnologías Y El Resultado Que Arroja Después Los Lleva Un Segundo Tiempo Para Buscar Entre Todos Estos Familiares De Tal Vez De Estos Mismos Desaparecidos De Los Cuales Ustedes Conservan Estos Restos ¿Está Justa Compatibilidad O Más O Más O Este Lo Más Importante Y Creo Que La Parte Crítica Es Obtener En Este Caso El Ácido Cleico O El ADN Que Nosotros Conocemos Que Es Nuestra Molecula Que Encontramos En Las Células Humanas Este ADN Que Nosotros Vamos A Estar Extrayendo Y Que Viene Tanto De Las Muestras De Seferenciales A partir De Una Muestra De Sangre O De Las Muestras Óseas Que Viene De Un Pedacito De Un Trozo De 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 Hueso Que Nosotros Estamos Analizando Una Vez Que Se Obtenga De 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 Ddel De On Coronzuelos Tán De Este O Carnadas Nosotros Lo Manejamos Así Para Poder Atrapar El DNA Relación Este Que Está En Relación Con Esa Carnada De Que Estamos Buscando ¿No? Que Quiere decir Esto Que ¿Nosotros Estamos Buscando Marcadores En Toda Esta Molecula de ADN que contenemos en nuestros núcleos celulares, nosotros tenemos marcadores propios de cada persona, ¿no? Entonces, estos marcadores que nos hacen diferentes, digamos, entre hermanos o entre familiares, más lejanos, inclusive entre conocidos o en regiones, estos marcadores los tenemos todos y son marcadores particulares de cada individuo. Entonces, estos marcadores los buscamos y lo que hacemos es, los buscamos en el ADN del que estamos obteniendo de las muestras y mediante técnicas de biología de separación de estos partículas o de estos elementos, nosotros podemos identificar qué marcadores están presentes en cada una de las muestras. Por lo regular se utilizan cerca de 20, 26 marcadores que nos hacen diferentes a cada uno de nosotros y que tenemos que tener al menos 18 marcadores para que podamos contrastar con otra o contra otras muestras que ya estén depositados en las bases de datos. Este es el principio de la identificación. Y después de que hayan o que vayan encontrando estos hallazgos de compatibilidad o este macheo entre los familiares y estos restos, ¿qué procede con estos restos? ¿Se le entregan al familiar o se siguen resguardando para futuras investigaciones? Tal vez ahí el tema de las causas de la muerte no sea tan importante, aunque no deja de serlo, pero sí es un muy buen avance saber a quién pertenece, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante por la respuesta que tenemos que tener para nuestros, bueno, para la población o para los mexicanos es hacer, encontrar una salida a un problema o a alguna situación que tiene cada uno de los, de los, de los, de los familias que están buscando sus restos. ¿Eso qué quiere decir? Que, este, nosotros, este, vamos a tratar de darle, bueno, vamos a buscar siempre dar, eh, o buscar, encontrar, eh, dentro de los restos que tenemos, eh, información para, para que en esa información, eh, los familias pueden encontrar, eh, digamos, a lo mejor puede ser una noticia muy, eh, mala, pero encontrar, este, una respuesta a una situación que ellos, eh, una situación familiar que se tiene, ¿no? Entonces, eh, lo que se tiene es todo un protocolo que tiene el centro, eh, la Comisión Nacional de Búsqueda, tiene todo un protocolo para, para qué, primero para hacer el match, eh, nosotros no hacemos ese, 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 ese emparejamiento de las muestras, entonces nada más vamos a estar generando los perfiles genéticos, eh, pero una vez que se haga ese, ese emparejamiento de las muestras, se va a verificar y se va a validar con los familiares, que en algún momento dejaron su muestra como referencia, y que una vez que se, que se tiene ese emparejamiento, este, se va a poder, eh, reunir a, este, a los familiares mediante un protocolo que ya se tiene, este, y que nosotros no vamos a estar manejando, eh, eh, digamos, dar el aviso a los familiares, eh, acercarse con ellos y presentar la información que nosotros estamos obteniendo. Claro, y, 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 y a partir de cuándo van a dar inicio y si tienen, eh, o no sé si tengan algún tipo de instrucción por parte de Alejandro Encinas o del mismo presidente Andrés Manuel de, 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 de concluir o de iniciar. La instrucción es que, eh, tenemos que hacer hasta el, 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 hasta, el mayor esfuerzo posible para obtener estas huellas genéticas de los restos que nos están imponiendo. Entonces, esa es la instrucción. Eh, estamos ahorita ya en un proceso de validación del laboratorio y estamos muy próximos a empezar en operación real, ¿no? Ya con las muestras y obtener los perfiles. Ahorita el laboratorio se está validando, este, eh, ¿por qué? Porque nos tenemos que coordinar con el resto de los centros para tener los mismos procedimientos o procedimientos muy similares para poder, eh, compartir esa información y que sea información de calidad y que garantice el resultado que estamos obteniendo es fidedigno y que nos va a ayudar o que les va a ayudar a las familias para obtener, eh, estas, este, estos perfiles genéticos de estos restos y hacer, eh, la confronta o, o la, el emparejamiento de las matas con lo que ellos ya nos dejaron. Entiendo que es un proceso complejo que lleva mucho, mucho, eh, trabajo fino, pero más o menos con la experiencia que ustedes tienen, eh, en una semana, en la primer semana de trabajo, ¿tendrían una idea general de cuántos, eh, 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 perfiles genéticos se pudieran haber ya, eh, eh, hallado? Ok, eh, si es un proceso complejo, principalmente cuando las muestras, eh, eh, digamos, de origen vienen muy degradadas, este, si, eh, estamos hablando de que, eh, no es sencillo tener, eh, 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 un perfil o una huella genética a partir de muestras muy degradadas y eso nos puede llevar, no sé, eh, te comento, pueden ser entre 14 y 20 días para obtener, no sé, 14 perfiles, eh, es poco para la necesidad, estamos hablando de 52 mil cuerpos, no? Primero vamos a ver en qué condiciones se encuentran estos cuerpos, para poder avanzar lo más que se pueda en las muestras que son fáciles de determinar, no? ¿Por qué? Porque depende el, 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 digamos, el proceso de degradación, eh, de estos cuerpos para poder tener éxito en la, en la, en la obtención del perfil. Entonces, si vamos a empezar, eh, eh, lentos, eh, en cuanto a las muestras complejas, pero a las muestras referenciales, a las muestras que no son complejas, vamos a poner, tener, eh, de inicio un mayor rendimiento en cuanto a la obtención de los perfiles. Y que finalmente también, como usted bien lo menciona, doctor, tiene mucho que ver las condiciones justas de la muestra, eh, que tienen que ver con la temporalidad y con las causales mismas que llevaron a la, a la muerte a esta persona. ¿Cuál sería su mensaje final en esta tarde en Pulso Saludado? Eh, bueno, el mensaje final es que, eh, eh, vamos a hacer lo imposible por obtener, eh, suficiente de información en este laboratorio y en esta coordinación de centros de investigación humana, eh, que se está haciendo coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda, eh, para poder obtener información suficiente y que sirva a las fiscalías, a los estados, a todos los niveles de gobierno, eh, eh, en que están implicados en esta, en esta área, en esta situación, para poder hacer un contraste con lo que ya se tiene. En cuanto a las muestras de los familiares. Entonces, vamos a hacer todo lo posible, eh, humanamente dentro de nuestras capacidades para obtener esa información. Y tengo por seguro que la gente que está aquí en el laboratorio, eh, que es muy, tiene mucha, este, experiencia y tiene ese compromiso para poder llegar hasta el último, este, hasta, hasta la última, este, hacer el último esfuerzo para poder hacer este. Eh, un dato adicional, compártame, doctor, ¿cuánta gente trabaja en esta área o va a trabajar en esta área? Sí, ahorita somos seis, eh, los que estamos involucrados en esta área, en este laboratorio. Realmente, eh, vamos a estar incrementando el número de, este, de personal que vamos a tener, porque se va a requerir, eh, o sea, tenemos la capacidad para crecer como laboratorio. Pero la idea es que vamos a estar, eh, haciendo escalamientos conforme vayamos avanzando y obtener, eh, 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 digamos, resultados exitosos, ¿no? Entonces, si la idea es empezar a crecer, digamos, ahorita vamos a empezar con seis personas, que somos los que ahorita estamos coordinando este laboratorio, y, eh, una vez que arranquemos, vamos a estar creciendo para poder obtener una mayor cantidad de, este, perfiles genéticos. Muy bien. Doctor, le agradezco enormemente haber participado esta tarde en Pulso Saludable con nosotros, y seguramente en una segunda invitación para que nos platique sobre este tema tan calientito, que es la COVID-19, que veo que también ustedes, súper experto, ya los urge saber, o por lo menos a unas servidoras, si esta enfermedad se va a convertir en algo parecido a la influenza de forma estacional, y si nos vamos a tener que estar vacunando cada año, independientemente de lo que digan las marcas farmacéuticas, porque a veces ahí interfieren los, los, los temas de los dineros, pero la ciencia es la ciencia, y el dinero no la muere. Sí, claro que sí, Ligana, con todo gusto los podemos, este, si nos invitan nuevamente para platicar sobre este tema, con todo gusto nosotros les podemos contar nuestra experiencia que hemos tenido con esto, desde hace tres años, desde que empezó la pandemia, la verdad es que, pues, me tocó a mí, eh, dirigir estos dos proyectos, eh, o coordinar estos dos proyectos, eh, empecé con COVID, como lo dijiste bien inicialmente, eh, me alejé de él y me tocó, este, eh, participar en este proyecto de, de, este, de identificación humana, pero con todo gusto, eh, para una segunda ocasión podemos platicar sobre este tema, que no termina, ¿no? No, no, ya, y a mí ya que me urge, y seguramente a usted y a muchos, ya nos urge. Doctor, le mando todo mi cariño, admiración y respeto, y a lo mejor no lo sabe, pero seguramente ya le comunicarán. Nosotros de Empulso Saludable decidimos otorgarles una, 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 un micrófono para que una vez por, por vez estén los expertos, las expertas de esta institución tan querida y tan, tan interesante para que, como la información que usted nos comparte hoy, nos compartan, tenemos todavía muchísimas más, eh, eh, por lo menos nueve más, eh, ocasiones en las que eventualmente estarán con nosotros para que nos cuenten todo lo que se hace allí en el INMEGEN. Entre tanto, cuídese mucho, por favor, de la COVID-19. Muchas gracias, Lina, igualmente. Le mando un abrazo, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. No, pues, ahí la calidez y la experiencia, siempre he pensado que a veces los seres humanos, cuando no tienen tanta experiencia ni tantos, ¿no? Mi querido Diego, tantos estudios, se sienten allá arriba en el cielo, he conocido a gente de verdad que, que cree que no merecemos voltear ni siquiera a verla, son clasistas, racistas, y entre más saben y entre más aprenden humildes y talentosos como el, el doctor Alfredo Mendoza Vargas, subdirector de desarrollo de aplicaciones clínicas del Instituto Nacional de Medicina Genómica, responsable del laboratorio de diagnóstico COVID-19 del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y ahora que nos platicó con esta segunda encomienda que tiene en su trayectoria profesional del laboratorio de identificación humana del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMEGEN, que estará con nosotros en las próximas tres semanas. 4 de la tarde con 31 minutos, este 14 de marzo de 2023, la temperatura aumentó un gradito, no es cierto, ya bajó un gradito, 27 grados. Pausa, vengo. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con... Con sentido social. Uh, la la, chulada. Something in the way she knows Attracts me like no more than lover Something in the way she moves me So I leave now You know I believe in how Las buenas noticias en Pulso Saludable Ella se encuentra con nosotros también a través de la plataforma de Zoom La doctora Andrea Hernández Pérez Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México Maestra en Psicología por la... De la... de la salud... Psicología de la salud por la Universidad de Guadalajara Y tiene un doctorado en Psicología y Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México también Ella es psicóloga adscrita al Departamento de Investigación en Tabaquismo y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Ustedes la conoce como EPOC Del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias El conocidísimo INER Y vamos a platicar con ella Los próximos minutos Sobre un taller muy interesante Que se va a llevar a cabo Para los expertos Las expertas en el tema de la salud Denominado Diplomado Internacional Para el Tratamiento del Tabaquismo Mi queridísima Y bienvenida doctora Andrea Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable Buenas tardes Hola, buena tarde querida Liliana ¿Cómo estamos? Buena tarde Con los aires de la Ciudad de México Con el cambio de clima Pero bueno, aquí nos recibimos Les mando un cordial saludo a todos sus radioescuchas Y bueno, es un placer estar hoy aquí con ustedes Gracias Y ahora mismo venía pensando en este tema tan interesante Y tan importante de cómo comunicarle a la gente Lo complejo que es comunicarle a la gente Al usuario, al que va a enfermar O al que ya está enfermo A consecuencia de esta terrible dependencia A esta sustancia conocida como la nicotina Transformada en forma de vapeador De cigarrillo, de cigarro electrónico Hasta del puro No es una tarea fácil Y ustedes emprendiendo este diplomado internacional Que solamente de escucharlo Ya urge conocer de qué va Porque estos próximos expertos en salud Que se van a especializar un poco más En el tema del tabaco Van a ser los que futuramente van a atender Todo este tipo de problemática social, económica Y por supuesto de salud Que conlleva tener esta adicción al tabaco Totalmente Liliana Y justo hace un momentito que te escuchaba Con tu especialista invitado Con respecto a COVID-19 Y la pandemia que experimentamos Pues hay que decir que Hay que poner un poco de contexto En lo que se refiere a tabaquismo Y denominarlo como lo es Que también es una epidemia La hemos denominado como epidemia de tabaquismo Que es una de las mayores amenazas Para la salud pública No solamente de nuestro país Sino a nivel mundial Mata a más de 8 millones de personas al año En todo el mundo Y además hay que decir Que no solamente están las muertes Ocasionadas por el consumo directo Sino tenemos que más de un millón De estas muertes Son el resultado de exposición Al humo de tabaco No existe un nivel seguro De exposición al tabaco Todas las formas de consumo De suministro son dañinas Como lo dices muy bien Ahora estas nuevas formas A través de los dispositivos electrónicos Que conocemos popularmente Como vapeo Productos de tabaco calentado Son en realidad Pues un mecanismo más Para llevar la adicción A las nuevas poblaciones A nuestras poblaciones Sobre todo más jóvenes Que son totalmente vulnerables Y también Pues es un problema Como lo decíamos De salud pública Porque sabemos que mata Hasta la mitad de sus usuarios En México También representa una problemática Y justamente Una de las medidas Que queremos llevar a cabo Para incidir en este problema Es a través de la formación De recursos humanos Que son sumamente valiosos Para atender esta problemática A través del Diplomado Internacional En Tratamiento de Tabaquismo Que llevaremos a cabo De pronto perdimos El sonido ¿Con ella es de ella O de nosotros? Ahí está Hola Puede continuar Doctor En lo que reajustamos La comunicación Con la licenciada En psicología La doctora Andrea Hernández Pérez No sé si ya regresó ¿Ya regresó? Es que yo sí Ahí me escuchan Ya te escuchamos De nuevo Sí Ah perdón Ahí no sé Dónde me perdieron Pero bueno Les comento Sí dime Liliana Nos decías De la importancia De este diplomado Internacional Para el tratamiento Del tabaquismo De esta epidemia Que cobra la vida De al menos Ocho millones de personas Que el uno Más o menos Estos fumadores pasivos Un millón De estos ocho Son pasivos Que seguramente Son los familiares Los amigos Hasta los vecinos De estos fumadores Así es Tristemente Es un problema Que nos ataña a todos Como les comentaba También en México Las cifras son Sobresalientes Tenemos cerca de 15 millones De adultos fumadores De los cuales Lamentablemente La mitad morirá En la próxima década Por alguna Enfermedad causada Por este Factor de riesgo Que es totalmente Prevenible Y justamente Para incidir En esta problemática Nosotros tenemos Abierto La opción De una formación De recursos humanos Que lo Pretendemos hacer A través de un Diplomado Internacional Virtual En el tratamiento De tabaquismo Que lo estamos Llevando a cabo En nuestro querido INER En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas Y este diplomado Pues tiene Sobre todo Como objetivo El poder Formar Actualizar Y capacitar A todos los Profesionales De la salud Con el fin De elevar La calidad De la atención De los servicios Preventivos Y a tratamiento Integral De usuarios Dependientes Del consumo De tabaco Y nicotina Entonces Es un diplomado Es una oferta Académica Que tenemos Actualmente Abierta Que estamos Por iniciar Y abrimos El 24 de abril Y es del 24 de abril Al 23 de noviembre Es una opción Para todo Profesional de la salud Que desee capacitarse Que en realidad Tendríamos que ser Todos los profesionales De la salud Porque En la especialidad En la que nos encontremos Seguramente Nos enfrentaremos Con personas Que tienen Un consumo Activo De tabaco Y nicotina Claro Decía Doctora Andrea Que pueden participar Todos los integrantes Del tema De la salud Es decir Desde las y los enfermeros Los residentes Los médicos Que ya tienen Una formación Una especialidad O una subespecialidad O una alta especialidad Es decir Todos Todas y todos Los que estén interesados Así es Es una oferta abierta Para profesionales De la salud De cualquier disciplina Lo más importante Es que tengamos Pues toda la gran disposición Por adquirir Estas habilidades Para incidir En este problema De salud pública Como lo decíamos El tabaquismo Y pueden participar De diferentes instituciones De hecho Tenemos algunas becas Por ejemplo Para el sector público Para profesionales De la salud Que actualmente Laboren En instituciones De salud pública Y la verdad Es que el costo Que tiene Asignado por secretaria De salud Y por INER Es bastante accesible Entonces pueden consultarlo En nuestras redes sociales Que Liliana En un momentito Me permitirá compartirles Pero es una opción Totalmente disponible Para todos nuestros Profesionales de la salud De cualquier área Y de cualquier disciplina Y de México Para el mundo ¿Qué va a contener este? ¿Cuáles serán Los puntos más destacables? O los que usted considere Andrea Los más taquilleros Por llamarle De alguna manera Que pudieran ser Estos ganchos De interés Para las y los Futuros participantes Claro, sí Es una muy buena Observación Liliana Porque es cierto Estamos Este diploma Está conformado Por una planta Docente nacional E internacional La verdad es que Este es un gran Gran esfuerzo Que hace nuestro instituto Por llevar A las personas Referentes En términos de Control del tabaco A nivel mundial Tenemos a directores De los diferentes Institutos nacionales Participan Investigadores En méritos Como por ejemplo El doctor Rogelio Pérez Padilla Participa además El doctor Juan Carlos Vázquez Que es propio Del INER Tenemos al doctor También Saber Que trabaja En la Asociación Latinoamericana De tórax Tenemos también A profesionales De la salud De la universidad De Madrid De los hospitales Clínicos También en España Tenemos al doctor Carlos Jiménez Que es un referente En términos de salud Pulmonar Tenemos también Algunos oncólogos Cardiólogos Cardiólogos Nutriólogos Psicólogos A nivel nacional E internacional Como pueden ver Es una planta docente Interdisciplinar Tenemos esta gran ventaja De formar Equipo interdisciplinar Que pueda brindar Los conocimientos Y habilidades Desde la valoración E identificación De un caso De una persona Que se encuentre Consumiendo en estos momentos Tabaco y nicotina Hasta la intervención Desde intervenciones breves Que puede ser una consejería Muy breve Que eso nos compete A todos los profesionales De la salud Brindar Desde el primer nivel De atención Hasta nuestras clínicas De especialidad Que sería nuestro tercer nivel De atención en salud Y hasta la parte De tratamiento integral Que incluye Tratamiento psicológico Y farmacológico Tenemos una gran necesidad De que nuestros fumadores Actuales tengan El acceso universal A los servicios de cesación Y esta es una de las formas Que podemos nosotros Brindar A través de la formación Continua De generación De especialistas En este tema Nos va a ayudar A poder brindar Los servicios Y mejorar El acceso a ellos A toda la población Que así lo desee Que además Las cifras De nuestras encuestas Nos muestran Que más del 70% De los fumadores actuales Desean dejar de fumar Entonces Pues hay que Hay que incidir en ellos Y hay que aprovechar Esta motivación Que tienen Por dejar de fumar Y desde el momento En el que se está pensando En este diplomado Para poder generar Esta capacitación Y esta experiencia Y darle a los A los profesionales De la salud Las herramientas Interdisciplinarias Para poder Establecer Un diagnóstico Tan sencillo Pudiera llamársele así Pero tan prioritario Como el inicial Ya eso va a ser Completamente La diferencia Para que ese paciente No vaya A regresar A claudicar Y que tome Conciencia De la responsabilidad Que implica Tener una adicción Pero el tema De las adicciones No es un tema Sencillo Y yo quisiera Conocer Si este diplomado Va a estar De alguna manera Tropicalizado O la adicción En este caso A la nicotina Se comporta El individuo De la misma manera En México Que en el resto Del mundo Andrés Sí Fíjate que Tenemos esta Característica De contar Con un problema Bastante complejo Que además Como tú lo comentas Liliana Es multifactorial Por eso necesitamos La inserción De un equipo Interdisciplinar Y lo que sí tenemos Es adaptaciones De acuerdo A la población mexicana Pero también Consideramos Los estándares A nivel internacional Es decir Tomamos en cuenta Las mejores prácticas Clínicas Disponibles Para la atención De tabaco A nivel nacional Y a nivel internacional Con las respectivas Adaptaciones Que requieren Nuestra población De acuerdo Al perfil De consumo Que aquí Cabe destacar Que la población Mexicana Su mayor patrón De consumo Puede ser ocasional Comparado con otros Países Donde hay un consumo Mucho más activo Que además Involucra un consumo Diario En nuestro caso Tenemos una gran Proporción De fumadores Que tienen un consumo Ocasional Y que obviamente Requieren herramientas Específicas Para atender Este problema Para identificar Cuáles son los detonadores De consumo Poder incidir Con las intervenciones Que han probado Ser costo eficaces Entonces si te comparto Un poco acerca De cuáles son Los módulos Que incluirá Liliana Empezaremos Con la epidemiología Del tabaco Y de las políticas Públicas De salud Que es un tema Además Prioritario En estos momentos Tú sabes Que ha recibido Bastante atención Todas las modificaciones Que ha habido Alrededor de la ley General para el control De tabaco Entonces evidentemente Es un tema Que estaremos abordando En el diplomado Y pensamos formar También a nuestros Profesionales de la salud En términos de De comunicación En salud pública Tú lo sabes bien De hecho Hay que decirlo Liliana está invitada Como profesora A nuestro diplomado Estará como profesora Invitada a nuestro diplomado Lo cual nos da Muchísimo gusto Contar con Todo este equipo Para comunicar En términos de políticas Cuáles son las ventajas Y acceder también A esta posibilidad De comunicar A la población en general Qué está pasando ¿No? Y por qué son estas medidas Cuáles son los beneficios Cuál es el impacto Que podemos obtener Y bueno pues Con la información Va a ser muy valioso El que podamos Capacitar a todos Nuestros profesionales De la salud Para una adecuada comunicación Tenemos también Un módulo Donde hablaremos De los daños a la salud Provocados por el tabaquismo Ya sé que aquí En tu programa Tenemos la oportunidad De tocar varios daños Y aquí los vamos A estar revisando Con nuestros profesionales De la salud También los mecanismos De adicción a la nicotina El diagnóstico Como lo comentábamos El tratamiento Y tocaremos un poco También de metodología De investigación Para el desarrollo De proyectos De investigación En líneas Que tienen que ver Con tabaco Y control del tabaco Esos serían Los seis módulos Que están incluidos En nuestro diplomado Liliana Y finalmente Cuando empieza Repítenos por favor Queridísima Andrea ¿Dónde se puede inscribir La gente? Y el tema De las becas Me preguntan Que si Habrá disponibilidad De al menos Una beca Para alguien Al azar Que yo no quiero Tener esa mano sagrada Que se le pueda Otorgar algún médico Acá en Pulso Saludable Cuéntanos Por favor Esmosa Claro que sí Aquí me voy a comprometer Con ustedes Pero claro que sí La intención es que podamos Formar mayor cantidad De recursos Si hay un cupo limitado Pero claro que pueden Acercarse con nosotros Y consideraremos También algunos elementos Que nos puedan compartir Para poder acercarles El acceso al diplomado Empezamos el 24 de abril Y está programado Para el 24 de abril Iniciar Y terminamos el 23 de noviembre De este año ¿Los horarios van a cambiar? ¿Siempre van a ser fijos En los días, etcétera? Son los lunes y jueves De 12 a 3 de la tarde Pensamos en este horario Que nuestros profesionales De la salud Generalmente tienen ahí Algún espacio O la consulta Generalmente la vemos Por las mañanas Y bueno Ese es el horario Comentarlo Y enfatizar En que es un diplomado virtual Lo cual también hace Que tengamos estudiantes De todas las partes del mundo Hemos tenido Algunos participantes De no solamente de México Sino de otros países Entonces Está abierta esta posibilidad Para todo profesionalismo De la salud Que desee aprender Con respecto al tratamiento Para dejar de fumar Muy bien Andrea Tu mensaje final En esta tarde En pulsación Saludable Sí Muchísimas gracias Liliana Pues les recuerdo La invitación A participar En nuestro diplomado Internacional virtual En tratamiento De tabaquismo Por favor Contáctenos A través de nuestras redes sociales De clínica de ayuda Para dejar de fumar Para dejar de fumar Iner Claro que sí Claro que sí Ya es un compromiso Gracias Buenas tardes Hay la voz De la doctora O sea de este El búnker De la Secretaría de Salud De aquel entonces Pero que ahora ocupa La Guardia Nacional Vengo De la Secretaría de Salud 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 Resulta difícil terminar, la luna grita, espera a ver qué es lo que vendrá. El reporte especial en Pulso Saludable. 4 de la tarde con 50 minutos, este 14 de marzo de 2023, la temperatura a 22 grados centígrados, llegó Lupita corriendo, Maricruz también, entra y sale mi queridísimo Diego, allá adentro en las bambalinas tienen fiesta y yo aquí trabajando y no me invitan a su pachanga, pero bueno, le quiero presentar la primera parte, porque ya no nos da mucho tiempo, de la oportunidad que tuvimos en Pulso Saludable de conocer el famoso búnker de la Secretaría de Seguridad Pública de la Fiscalía de aquel entonces, de la AFI, de la agencia de aquel entonces, así se llamaba, así le puso género, agencia federal de investigaciones, así le pusieron, y un túnel, lo van a ver, que lo he mencionado mucho y seguramente ya pudieron ver el enlace en vivo de aquella semana, de la semana pasada, que costó muchísimo dinero de 400 metros para que el señor Génaro García Luna entrara y saliera a su libertad, ¿para qué? Imaginen ustedes en lo que gastaron el dinero, hoy estas instalaciones están vigentes y se están utilizando con la Guardia Nacional, pero en realidad no deberían de haber existido, porque si no, todos los problemas que tenemos de seguridad, entendería yo que si vas a invertirle tanto en tecnologías para que más o menos te lleves ahí, pero sí, seguimos reprobados en el tema de la seguridad en nuestro país. Vamos a escucharlo y regresamos para comentar. Amigos, amigas de Pulso Saludable, estamos por ingresar a la Guardia Nacional, al bunque conocido en los tiempos que reinaba este hombre, Génaro García Luna, vamos a conocer el famoso túnel, esta área de inteligencia que hoy ocupa la Guardia Nacional, así que en unos minutos van a conocer todo esto en Pulso Saludable. Vamos. ...y equipado con tecnologías de información y comunicaciones distribuidas en cuatro cuadrantes en los que se realiza el procesamiento e intercambio de información para la seguridad empleando diversos sistemas de comunicación. Además, cuenta con autonomía en operación para atender una emergencia nacional relacionada con seguridad como pueden ser desastres naturales o provocados por el hombre. ...actualmente, la Guardia Nacional emplea esta área para llevar a cabo el ciclo de inteligencia, intercambio, procesamiento, análisis y explotación de información, tanto de gabinete como de campo, de forma descentralizada, con todas las coordinaciones estatales de la Guardia Nacional e instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. ...en beneficio de la seguridad pública en todo el territorio nacional. Estas funciones son realizadas de manera permanente las 24 horas del día por personal técnico especializado con preparación académica de nivel licenciatura, distribuidos en turnos de trabajo, quienes reciben una capacitación continua para el empleo y operación de los equipos tecnológicos y herramientas de análisis con que se cuentan. Esta sala cuenta con cuatro cuadrantes, como les mencioné. Primeramente, de este lado tenemos el cuadrante de operaciones. En este cuadrante llevamos a cabo las operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento con los sistemas a ellos con que contamos. Tenemos aquí, en la primera pantalla de la izquierda, un espejo de la pantalla del CENAM, así como las casas de los pueblos que en un momento dado son identificadas que pueden transportar alguna carga ilícita. También hacemos, en este cuadrante, el seguimiento a las operaciones aéreas de los aviones tripulados y no tripulados con que cuenta la Guardia Nacional durante las operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en apoyo a las unidades de tierra. El siguiente cuadrante es el cuadrante de instalaciones estratégicas por el lado derecho. En este cuadrante tenemos el monitor de medios abiertos de comunicación, así como una señal de espejo del sistema de alertas sísmicas. Igualmente, del Atlas Nacional de Riesgos, de la Comisión Nacional de Protección Civil. Y así mismo tenemos una imagen de la cámara que está enfocando al Bocam, por el campo colectivo. Esto es, aquí monitoreamos todas las incidencias que se presentan en las instalaciones estratégicas del país, de Petróleos Mexicanos, de Comisión Federal de Electricidad, de Térmex, Caminos y Fuentes, todo tipo de incidencias que se presentan en estas instalaciones estratégicas. Lo monitoreamos a través de un grupo que se llama ECCIE, el Grupo de Coordinación para la Atención a la Instalaciones Estratégicas, y poder darles atención en el momento que lo requieran. El siguiente cuadrante es el cuadrante de seguridad. Aquí en el sentido de los maneras de este reloj. En este cuadrante hacemos las consultas a la Plataforma México de todo tipo de personas que estén bajo un proceso judicial dentro de una carpeta de investigación que sean personas que están detenidas. colaboramos aquí con 250 unidades de análisis en todo el territorio nacional, con fiscalías estatales. Y ahí quedamos en la primera parte que amablemente Casimiro Arreola, uno de los integrantes hoy de la Guardia Nacional, que nos hizo la explicación de esta sala. Más adelante se pueden ver otras cosas y, por supuesto, este túnel o este pasadizo secreto, que además funciona también como una especie de búnker para guerras y cosas así. En fin, recursos mal utilizados cuando pudieron haberse direccionado a temas de pobreza o a temas de salud tan urgentes y necesarios, o la misma seguridad tan necesaria, tan necesaria en nuestro país. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos el jueves una cita a las cuatro de la tarde en punto. Gracias Lupita, Maricruz, levanta la mano si andas por ahí, quizá que estás haciendo, y mi queridísimo Diego. Gracias corazón. Cuídese, todavía hay COVID-19 y una mano mañosa que apareció por ahí. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima. Gracias a la vida de Violeta Parra.